¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Nets MMA y hoy estaremos hablando acerca del evento UFC en ESPN 27 o mejor conocido como el evento entre Corey Sanhagen vs. T.J. Dilasha, así que sin más, vamos a ello. Iniciamos este gran evento con la primera victoria en la UFC de parte de Diana Belvita frente a Hannah Goldie por decisión unánime. Luego seguimos con la gran victoria de la veterana Seyara Eubanks que con un gran unpound brutal terminó por knockout técnico a la excampeona de Cage Fury, Elise Reed. Y seguimos con actuación latina. Julio Arce, de ascendencia colombiana, tomó la decisión de bajar al peso gallo y en su debut en esta división fue excelente. Acabó por knockout técnico a un complicado Andrew Ewell. Hay que decir que lo pulido y cuidadoso que es Arce a la hora de tirar golpes es increíble. Una gran calidad técnica que muestra que Arce puede meterse en un futuro en el top 15 con el manejo del striking y grappling que tiene. Así que ojito con este Julio Arce del peso gallo. Vamos ahora al peso welter donde Mickie Gall dominó a Jordan Williams en su campo, el striking mandándolo al suelo con un gran golpe. Y terminó de concretar esa enorme victoria con un mataleón en el primer asalto. Con esto Gall regresa a la victoria después de perder anteriormente contra Mike Perry. Algo que me llama la atención por parte de Mickie Gall es que se está viendo mucha más evolución en este peleador. Ya de por sí su jiu-jitsu es bastante bueno. Pero ahora su striking está cada vez mejor y creo que ahora puede hacer cosas muy importantes si sigue mejorando de esta manera. Y así lo pueden conocer por más cosas que por el mero hecho de solo vencer a CM Punk. Creo que Mickie Gall con esta evolución promete muy buenas cosas en el peso welter. Ahora en el peso mediano uno de los mejores prospectos de las 185 libras. Demostró por qué su nombre estará ubicado futuramente en el top. Nasurdín Imabob con un striking de primer nivel acabó por knockout técnico en el segundo asalto a Ian Heinich. Un peso mediano de buen nivel que es la primera derrota que sufre por knockout en toda su carrera. Con esto Imabob demuestra que tiene facultades muy buenas para meterse en el top de la división. Un peleador que tiene lo mejor de dos escuelas diferentes de MMA. Tanto el striking diverso y pulido como ha sido marca registrada últimamente del MMA francés. Y también un juego de suelo sofisticado como suele ser normal en los peleadores de origen ruso. Así que ojito con Nasurdín. Y en el último combate de las preliminares dos prospectos emocionantes chocaron. Pero el joven de 25 años Brandon Allen con sus body kicks, un clinch inteligente, un gran manejo de codos y una gran defensa con la pegada de Pugeneles Oriano logró ganar por decisión unánime. Hay que decir que ambos peleadores tienen un buen futuro. Pugeneles Oriano tiene una temible pegada. Pero Allen desde que perdió contra Sean Strickland demostró muchísima evolución y promete ser una gran amenaza del top 15. Y por eso pidió a Edmund Shabazzian una bonita pelea. Comenzamos el main card y vimos una remontada grandiosa. Randy Costa con un jab asombroso abrió el camino para herir seriamente a Adrián Giannis, que no encontraba el momento para golpear. Lo que nadie esperó es que en el segundo asalto Giannis fuese mucho más fuerte. Y con un uso aún mejor del jab, un gancho y luego un uppercut perfecto, hizo que Costa no pudiera más terminando el combate por knockout técnico. Ojito con Giannis, lo he dicho en anteriores presentaciones de él, pero lo vuelvo a repetir otra vez. Adrián Giannis es una gran promesa, muy seria en el peso gallo, que le deben dar la chance sí o sí de que se pueda meter al top 15. Un boxeo de primer nivel y una pegada de poder bastante escasa en las 135 libras. En otro combate de grandes prospectos, Macy Barber de 23 años se enfrentaría a Miranda Maverick de 24 años. Ambas prospectos muy buenas en una pelea donde se vio una competitividad enorme. Ninguna de las dos aflojó y la distribución entre el striking, el clinch y el suelo fue bastante bonito de ver por parte de la técnica de ambas peleadoras. Aún así, a pesar de que Miranda había golpeado más a lo largo de los asaltos y dominó mejor algunas posiciones, los jueces, por decisión dividida, le dieron la victoria a Macy Barber. Ambas tienen un gran futuro, son bastante buenas, pero a mi parecer ese combate tuvo que ser para Miranda Maverick 29-28. Después vamos con la gran remontada de Darren Elkins, quien sufrió en el primer asalto a manos de Derek Miner. Pero en el segundo, la dureza y experiencia de Elkins se vio con claridad y con una gran posición acabó con Miner por TKO. Después, en la gran sorpresa de la noche la dio Raul Ian Paiva, quien estuvo cerca de ser noqueado por Kyler Phillips. Aún así, sobrevivió en el primer asalto. Ya en el segundo se esperaba que Kyler lo acabara, pero el brasileño sacó la casta y poder y casi termina por knockout técnico a Phillips. Finalmente, Paiva ganaría por decisión mayoritaria, una victoria que muy pocos esperaban. Y en la estelar del evento vimos el regreso del excampeón TJ Dillashaw versus la mejor versión de Corey Sanhagen, una pelea con un resultado bastante polémico. El primer asalto fue bastante apretado, ambos tuvieron sus momentos. Sin embargo, en el clinch y los buenos golpes de TJ le darían este asalto. El segundo asalto fue donde más cerca estuvo de terminar la pelea. Sanhagen dominó como quiso con su striking a distancia y conectó una izquierda que abrió una herida en la nariz de TJ y otra que mandó al suelo al excampeón. Luego vendría una derecha fundamental de Corey que le abrió un enorme corte a Dillashaw, que le molestó en el resto de la pelea. En el tercer asalto, a pesar de los cortes de Dillashaw, el excampeón fue inteligente y con grandes like kicks, ataques ráfaga y un buen clinch, superó a Corey que fue muy poco activo. En el cuarto, Corey empezó a conectar más, como un francotirador. Sanhagen no desperdiciaba golpes, todo lo que tiraba lo conectaba. Y en el quinto asalto vimos a un TJ que quería proponer más, pero el timing de Corey paraba todo ataque y de su lado, Sanhagen no dejaba de golpear con precisión y maltratar aún más el rostro de Dillashaw, que a pesar de que buscaba el derivo, la defensa de Corey fue excelente. Con esto se suponía que Corey ganaría un cómodo 48-47, pero al final una decisión dividida se decantó a favor de TJ Dillashaw, una decisión que a mi parecer no fue correcta. Creo que Corey tuvo que haberse llevado la pelea, y es que en el primer, segundo y tercer asalto fueron claros. Ahora bien, Junichiro Kamijo, uno de los jueces, le dio el cuarto asalto a TJ y el quinto a Corey. Pero el cuarto asalto, Corey conectó más de 25 golpes clave a la cabeza de TJ, mientras que Dillashaw, 7. Y del tiempo de control, hay que decir que intentó 5 derribos y no consiguió ninguno. Entonces, ¿por qué el cuarto asalto es para TJ? No tiene lógica teniendo en cuenta que los 3 factores más importantes para calificar una pelea son Striking y grappling efectivo, agresividad efectiva y control de área, en ese orden jerárquico como tal. Cuando estás empatado en el Striking y grappling efectivo, el juez debe revisar quién tuvo más agresividad efectiva. Y si están empatados en estos dos factores, se desempata con el control de área. Pero en el cuarto asalto vimos un Striking efectivo de Corey que pesa mucho más que el grappling fallido de TJ y las patadas bajas que son un daño acumulativo. Pero siempre el daño inmediato, como los golpes a la cara por parte de Corey Sanhagen, van a significar más que unas leg kicks que al final son golpes acumulativos. Y ahora vamos con la última tarjeta que dieron a favor de TJ. Saldamato fue el juez que le dio el quinto asalto a Dillashaw. Y aquí vamos a lo mismo. Corey conectó 38 golpes y TJ 40. Pero Corey conectó 34 golpes a la cara, un gran daño, mientras que TJ 25. Y quien más daño recibió en este asalto fue TJ Dillashaw. En el control de clinch, TJ tuvo 59 segundos de control, pero cero derribos. Por lo cual, quien tuvo el primer factor a su favor de Striking efectivo y daño significativo e inmediato fue Corey Sanhagen. También quien mantuvo una gran agresividad fue Corey. Y quien controló, pero no logró derribar ni generar daño fue TJ. Por lo cual, tanto el cuarto como quinto asalto fácilmente eran para Corey Sanhagen. Si bien para mí, Corey ganó esta pelea, no se le puede quitar el mérito a TJ de que regresó después de dos años de inactividad y dio un combate muy competitivo contra el contendiente número 2 de la división del peso gallo. Una de las divisiones más complicadas de la UFC. Eso es tremendo. TJ promete un futuro cercano bastante emocionante. Y Corey creo que debe recibir una pelea con otro top 5 o la revancha con TJ Dillashaw que también es lógica y posible. Y bueno amigos hasta aquí el video, espero les haya gustado, pueden suscribirse y darle like. Y sin más esto fue Nets MMA y ya se ven.